Ok, sábado, primer día en el Comic Fest, todavía no entra la gente, pero a lo que me dijeron ya hay cerca de 50, 60 personas esperando para entrar al recinto. El salón está muy acogedor, me recuerda mucho a los quimeras en sus inicios en Guadalajara. Como pueden ver ya casi termino de acomodar la mesa del grupo, desafortunadamente nadie me pudo acompañar esta vez, miserables. Bueno, ya les pasaré bien el reporte de todo el evento, todavía no acabo de ponerme bien el uniforme, me faltan las muñequeras, me falta el anillo, bueno, el anillo siempre lo traigo puesto, pero ese es otro plantar, así que esperemos que como en todos los eventos que hemos salido fuera de Guadalajara nos vaya bien. Raúl García Cisneros reportando para el Grupo de Sociedad Interna. Gracias. Ok, sábado, estamos en el primer día del Comic Fest, ya empezó a entrar la gente, sí hay bastante movimiento, ahora sí que vulgarmente quiero decir, perdí mi anillo, no sé dónde quedó, yo espero que salga y perdí el anillo de la mano, no el otro anillo para que no empiece Spike a subir sus cosas al moro del grupo. Este, ahí va poco a poco el movimiento, sí hay bastante gente, a pesar de toda la mala vibra que le tiraron, no es cierto, sí se realizó el evento y sí hay bastante gente. Pues ahora sí que Raúl García reportando para el Grupo de Sociedad Interna, gracias, espero que aparezca el anillo al rato, si no, pues, a ver con qué cuentas algo con el grupo. Gracias. Ok, sábado seguimos en el Comic Fest, nos cayó una sorpresa aquí al evento, cosa que nunca he visto en un evento, llegaron a regalarnos donas, ¿cómo ven? Para muestra un botón, sí, de hecho, ya estaba en la megacona regalando las donas, ¿cómo lo ven? Bien, este, sirve, sirve que aprovecho para avisarle al grupo, ya recuperé el anillo otra vez, ya me había perdido, pero lo recuperé. Aquí tengo un grado a... Raúl. A Raúl, ah, mira, para variar, tocayo, este, ¿qué nos pueden decir de este... Ok, venimos a promocionar y a invitarlos a todos con mucho gusto a la próxima inauguración de Crispy Cream aquí en León. Va a ser el día 10 de julio a las 7 de la mañana, tenemos también la promoción de los primeros 50 clientes que lleguen, se les va a dar un nuevo cupón con derecho a una docena gratis durante un año. Entonces, nos esperamos mucho más. ¿Qué más pueden pedir? Una docena de donas al año, o sea, ¿en dónde? No, solamente aquí con ellos, así que a todo el grupo de Sociedad Interna de... Ah, mira, a todo el grupo de Sociedad Interna de Guanajuato, anímense, anímense a irse por sus donas. Y, pues, no sé si me permita regalarle un pin del grupo, si gustan agregarnos, no sé si ustedes también tengan Facebook, nosotros estamos por medio de, bueno, Facebook como Sociedad Interna. Así que, este... Los esperamos el 10 de julio, pero atentos, lleguen desde un día antes, ya que va a haber eventos en la noche interior, para realizar la apertura. Ok, pues, nuevamente Raúl García reportando para el Grupo Social Interna, con el tocayo Raúl Soto de Cónquilín. Ok, muchísimas gracias. ¡Bienvenido! Ok, seguimos en el Comic Fest, pasa el autorreporté que nos regalaron donas, cosas que no se ven en Guadalajara. Estoy viendo que vean, vean nomás, están regalando pizza, o sea, ¿en qué convención pasa eso? No, solamente aquí en el Comic Fest, es, como ya lo mencioné, la primera vez que lo veo que hacen eso en una convención. ¡Bienvenido a la cara! Hagan eso también, de vez en cuando, ya sea para la gente que va al evento, o para los mismos expositores. Yo espero que sí me toque un pedacito de pizza, porque la ventura está algo, algo grande. Nuevamente Raúl García reportando para el Grupo Social Interna. Gracias. Gracias. Adelante, adelante ahí. Ok, seguimos en el Comic Fest en sábado. El evento prácticamente ya se terminó. Ya prácticamente el salón está quedando vacío, queda muy poca asistente, ya se hizo la rifa de los boletos para el cine, ya se hizo el concurso de cosplay. No supe quién quedó, pero estuvo divertido el día, como ya lo mencioné en el anterior reporte, estuvieron regalando pizza y estuvieron regalando donas, cosa que nunca había visto en una convención. Así que, bueno, a excepción del comagón, ahí nos regalaron comida una vez también. Bueno, pues básicamente el evento ya terminó. Ya ahorita en unos 15, 20 minutos voy a empezar a juntar lo que es la mesa del grupo, le voy a poner la lona, la vamos a mover de aquí un poquito porque ahí arriba resulta que tenemos una mega fuga de agua. Así que, a mover las cosas porque no quisiera llegar el día de mañana y que estuviera todo mojado. Así que, pues, por mi parte le paramos el día de hoy, ya mañana será otro día a partir de las 10 de la mañana. Raúl García Cisneros reportando para el grupo de Sociedad Linterna. Gracias. Ok, domingo, segundo día en el Comic Fest en Guanajuato. El día de ayer estuvo bastante divertido, sí hubo bastante gente. Al ñoño que quiso boicotear el evento, miren, vulgarmente, como diríamos, vino más gente de la que se esperaba. Hoy que es domingo, yo pienso que va a venir el doble o tal vez el triple. A diferencia de otros estados, el evento es un poquito más pequeño, es un poquito más familiar. Hay pocos expositores, pero hay muy buen material. Ahora sí que síganme a los buenos, como diría el Chaculín Colorado. Aquí tenemos al señor Carlos Joy Moisés. ¿Qué tal? ¿Eres de aquí de Guanajuato? No, 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 soy del DF. ¿Eres del DF? Ok, él es uno de los invitados principales aquí del evento. No es posible. Me atreví a pedirle un poquito de video por razones obvias. ¿Qué te puedo decir? Aquí te vas trayéndole esta playera para que la gente sepa que el mejor linterna verde de todos los tiempos siempre será Hal Jordan. Ah, esperaba que no fueras a decir a Alan Scott. Bueno, no, no, adoro a Alan Scott. Él fue el primero y tiene todo el respeto y lo adoro, pero el primero y el mejor de todos siempre será Hal Jordan. Y será, porque de hecho cuando hicieron el cambio de, bueno, a Tierra 2, ya sabemos lo que pasó con Tierra 2, a nosotros del grupo en la convención pasada, a mí en lo personal, que soy el representante del grupo de sociedad linterna en las convenciones, me estuvieron muele y muele y muele. Oye, ¿por qué hicieron a Hal Jordan Gay? ¿Por qué hicieron a Alan Scott? Ah, es que es a lo que voy, es a lo que voy. Es que cuando hicieron el cambio, dijeron linterna verde gay, pero nunca dijeron, bueno, dijeron el nombre, pero la gente actual o la chaviza de hoy en día confundió. Claro, no especificaron, y eso es lo más triste, porque primero, si nos vamos a antes de la crisis, había 3,600 linternas verdes en el universo. Ahora hay 7,200 linternas verdes, y a ver si, tal vez ponemos a Jade como linterna verde, que es la hija de Alan Scott, y también si metemos a Alan Scott, hay 7,202 linternas verdes, entonces hay tantos, hay que ser específicos. ¿Qué linterna verde? Porque imagínate, si lo decís, es que Mogo también es linterna verde. Kilowog también es linterna verde, Sala también es linterna verde. Sí, pero siempre se confunden, o con Kyle, o con Hal, porque son los más conocidos, y ni uno de ellos dos es bien. Sí, ahora, desafortunadamente de esto, bueno, no desafortunadamente, lo que pasa es que en la actualidad, si nos metemos ya un poquito más a lo que es los frikis, los otakos, o como tú y yo, que somos fanboy, de 10 personas que van a una convención, dos son fanboy, o si acaso uno, a excepción de aquí, que he visto que sí viene mucha gente que le gusta el cómic. Afortunadamente. Así es, entonces, como ya lo mencioné hace rato, en las convenciones pasadas, donde estuvimos presentes, les estuve que estar aclarando, no, Alan Scott es el... Y hay que ser aún más específico, es Alan Scott en el universo de los nuevos 52. De Tierra 2, exactamente. Y ahora, porque originalmente, cuando era de Tierra 2, antes de la crisis, nada que ver, de hecho se casó, está casada con Arlequín. Sí, y tiene dos hijos. Además, con Thorne, con Spina, y son Obsidian y Jade. Sí, que curiosamente Jade, si es gay. ¿Eh? Jade, si es gay, ¿no? No, no, Obsidian. Obsidian, el hijo de Alan Scott. Sí, se acaba de salir del closet hace como 4 o 5 años, y como ya el personaje no existe en los nuevos 52, dijeron, pues bueno, si ya no tenemos al hijo, vamos a ser el papá gay. Pero dije, no, eso no, 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 no. Y además, lo hacen muy tope, muy, muy, muy. Mira, nosotros, allá en Guadalajara, un miembro del grupo, tiene su cosplay de Alan Scott. Ah, qué bien, qué bien. Cuando pasó ese cambio, ya dijo, ya no me voy a volver a poner el traje. ¿Por qué? No, no, no. Es lo que le decimos, mira, muy independientemente de lo que pasó, como, o sea, este, él como que todavía no asimila eso de que es el viejo y el nuevo. Claro, claro. Y este, me imagino que no lo va a querer usar ya, o sea, por lo del nuevo. Yo diría que... Tú, dile de mi parte, que por favor lo siga usando y te voy a decir por qué. Esto no lo dije yo, lo dijo un muy buen amigo llamado Alfredo Roanova, y está de la siguiente manera. Mira, si tienes un traje rojo con un símbolo verde, una capa morada, unos pantalones verdes y unas botas rojas, es la peor combinación que jamás se ha hecho segundo solo a Aquaman con el naranja y el verde. De hecho. ¿Qué hombre gay se vestiría con tan mal combinación de colores? De hecho. Ni uno. Ellos sí se saben vestir. De hecho. Entonces, él debería de vestirse así y decirle, ay, ¿cómo puedo ser gay? Tengo una capa morada. Con más razón se debe de vestir así. Dile de mi parte, por favor. Pues sí. Señor Joy, pues muchísimas gracias. Un placer, un placer. ¿Me permite revelarte un fin del grupo? Claro que sí, muchísimas gracias. Ahora sí que me imagino que no nos tienes agregados en el grupo. No, pero los voy a agregar. Nos buscas por medio de Facebook, estamos como Sociedad Interna, el grupo, porque también está la persona, que es el administrador. Igual puedes agregar a los dos. No, no los voy a agregar en este momento. Pero en sí en sí, pues somos el grupo y la persona. No, 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 déjame decirte, sería magnífico y nomás les va a encantar esto, porque mi foto en Facebook ahorita es mi rostro sobre un dibujo de Alex Ross de Hal Jordan. Ah, mira. Entonces les va a encantar. Ok. Un placer. Carlos, muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces, como ya lo reporté, segundo día en Comifex en Guanajuato. Y, pues, si pueden ver la mesa, todavía no la monto, como siempre. Yo pienso que me tardaré unos 15, 20 minutos, a lo mucho. Y, pues, esperemos, como ya lo mencioné, que pinte mejor el evento el día de hoy que el día de ayer. Como ya lo mencioné, ayer hubo bastante gente, hoy nos va a ir mejor. Por reportando para el grupo, señora Interna, Raúl García. Gracias. Muy bien, ahora sí, ya acabé de acomodar la mesa. Este, como dije, no me llevé más de 20 minutos, 15 minutos aproximadamente. Ya me ayudaron a poder poner la lona, el día de ayer no la había puesto porque llegué un poquito rayando el sol y, pues, básicamente era acomodar el lugar. Este, pues, básicamente no han llegado muchos expositores. Yo espero que en unos 20, 30 minutos que ya ingrese el público al evento, lleguen también los otros expositores. Así que, pues, a ver cómo pinta el día de hoy. Nuevamente, Raúl García reportando. Gracias. 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 ¿Qué es lo que le digo? Hola, buenos días. Buenos días.